y surgió la noticia luego de una alocución de santiago matías a los foques donde éste pedía disculpas públicas a isaura taveras pero también dijo que quería susana con el mismo pedía disculpas y que también si ella quería continuar con ese proceso de la de la demanda de esa situación de la querella que estaba en todo su derecho de su parte él dice que no tiene ya deseos de seguir insultando dice así mismo yo debo susana conmigo mismo algunas actitudes que he tenido y algunos y algunos comportamientos que nos van de la mano con mi procedencia ni con la educación que mi familia luchó por brindarme en mi niñez en mi juventud y por ese motivo quiero pedirle disculpas de todo corazón a la señorita isaura taveras no solamente a ella sino a su familia su equipo de trabajo sus amigos y todas las personas que tienen que ver con el entorno de ella dijo santiago matías a los foques en una alocución pidiendo disculpas ya que isaura tiene una querella contra santiago matías a los foques señores así que esa es la situación que se ha presentado en el mundo de la farándula del espectáculo aquí en república dominicana donde santiago matías a los foques le pide disculpas y de hecho también al boli le dice que lamentablemente en él en el velorio de su mano y también en el velorio de la madre de melvin de león fueron es que se han visto y se han dado varios abrazos así que una situación donde santiago matías es se torna humilde y también habla de lo sucedido por otro lado él habló ayer de la foto con donald trump y dice que él no pagó ni un centavo que lo invitaron la ex embajadora de aquí de aquí de eeuu aquí en la república lo invitó a la mansión de donald trump